¡Muy buenas a todos chicas y chicas! ¡Busgamer uno! ¡Y el 3! ¡A la habla! Y estamos aquí con Bloodborne Otra vez en el capítulo 13 Y ya está mirando, porque los personajes tienen misiones Así que ya está mirando que misión daba la vieja Y se supone que tengo que hacer una foto Es claro, espectro... Vale, vamos aquí ¿Vieja que vieja? ¿Dale el procedente? Sí Vamos a volver aquí Y creo que ya... Va a ser la ulti... La ultima de que esto Y al final de la misión, bueno... Pues muede, así que... Bien La misión termina bien Me da muchas ganas de que mudiese Que se joda También tenemos al hombre misterioso ese Al final no está... No sé... Al... Que desconfiar de ti El hombre desconfió Yo no sé si al final esto... Porque... Que hemos matado a no sé qué Vale A un viejo han matado, pero... Que viejo Esa está mal Pues... No sé... Yo también sé... Y si veis ahí... Está muerta Eh... Puta vieja... Esquerosa Hola... Ese es el bicho antes Que... Por ahí te daba... Te daba coger... Hola... Esa es la vieja... Ya lo sé antes... Si... Está muerta... Este tío es un normal... Y vale... Eh... Para activar el DLC... Hay que salir por aquí por la izquierda... E irse a la derecha... O sea... Para ahí... Para la Vicar Amelia... Si... Y... Se activa un evento... Un evento... Un evento... Podríamos... Es verdad... Ya no tenemos... Igual es por aquí arriba... Por donde hay que subir... ¿Para qué? Para la puerta esa... Que estaba cerrada... Bueno... Hay que seguir por ahí... Pues igual... A ver... Bueno... ¿Dónde lo dejamos la última vez? Ah... Si... Continuando... Bueno... Ya que estamos... Subimos... A ver... Es que no sé... Y bueno... También tenemos que hacer lo de Yosefka... De... Ir a matarla... Para que nos den uno de los tercios... Cállate... Liciado... Que... Que gustazo poder matarlos así de rápido... Macho... Mmm... Joder... Ese va rápido... Como diciendo... Mira que bueno soy el ayer... Pam, pam... Muerto... Se buguea... Se bugueo... Toma disparando... La espalda que me ha llevado... Entiendo... Hay a Grey, ¿no? Hay a Grey... Ya está... ¿Qué cofre me preguntaste si habías abierto? Este... Lo tengo abierto... Si, si, si... Vamos a hacerlo... Es que no sé... No me acuerdo... No sé si ya podremos esto... Claro... Podré abrirla... O qué... Podré abrirla... O qué... Que te jodan... También tenemos que ir a por el Dragatling... Si... A ver cuándo vamos... Pero ese bicho tiene pinta... De que no lo hace fácil... Matarlo... A ver... Encima se hace así... Como estirándolo... Ahí... Esa, ¿no? Llevando un puto cuerpo... ¿Sabes? Que hago un tono... Ya... 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 Vuela... Por culo ya... De coño... Lo peor es que no lo has matado... Si... ¿Te ha dado las almas? De un golpe los mato... Así que... Y si no lo he matado... Los ha matado por la caída... Que vale... Que no es mucho... Es por aquí, ¿no? Si... Mira... Mira cómo corre el puto lisiado... Bueno... Bueno... Corred... A ver... Dentro lo que cabe... Deslizarse... A ver... Es que... No hay dos... No... A ver... No se puede... Como si un puto vago... No es eso... Igual es eso... El sueño del cazador... ¿No? El sueño del viejo cazador... A ver... Es que todavía no hemos subido... Todos los capítulos... Y no se si nos habéis dicho... No... Que eso es para el DLC... Que vale para eso... No tengo ni idea... Es que a ver... Estoy pensando... Está bien... No... Porque mira... Tienes que abandonarla por esa salida... Y el evento se... Se va a ver ahí... Vale... Y ahora pues... Tendremos que... Tengo que... A ver como cojones... Se va a donde... Josefka... En este capítulo... Que iba a matar a Josefka... Y... Según sabemos... Es por el bosque oscuro... Es por el bosque prohibido... Pero... Prohibido eso... Por algún lado... Ya estoy... Y el bosque prohibido... No es pequeño... Que digamos... Así que... Vamos al bosque prohibido... Que cojones... Vamos al puto bosque... Vamos a... Echarnos unas risas... Vapete... La ropa sudada... Que divertida es tener ropa sudada... A ver... Invadir a Kiada... Que lo pienso... En el bosque prohibido... Tiene que ser... Una risa... Sabes... Porque no os encontráis nunca... Yosefka es la dueña de la clínica de Yosefka. Vale, y estoy aquí. El conocimiento es poder. En cierto momento en el juego, tras haber llegado al distrito de la catedral, seguirás comunicándote con ella únicamente a través de la puerta. Con la diferencia que te dirá que le vives a cualquier superviviente con el que te encuentres. Si los mandas aquí a la clínica, junto a Yosefka te dará brumas o policía. Pero en cambio, yosefka los mandas a la capilla de Uedón, distrito de la catedral, o sea, donde estamos enviando ahora. Ese NPC sobrevivirá y además podrás continuar con su misión y o recibir objetos de él, ella si procede. Si entras en la clínica por la entrada secundaria, podrás encontrarte con ella cara a cara subiendo por las escaleras. Aunque en cuanto intentes subir ella misma te advertirá que no la hagas. Podiendo pasar varias cosas en ese momento. Si no la haces causa y subes será hostil y si la matas en este momento recibe la versión mejorada con la runa Oedón retorcido. Si subes la cabrea y después te largas sin matarla, no podrás seguir hablando con ella a través de la puerta con la entrada virtual. Si te vas sin cabrearla, es decir, si subes las escaleras, podrás seguir como hasta ahora sin problema. Pero es que no entiendo una cosa. Dice que se recomienda ni matarla ni cabrearla. Vale, pero... Mientras tanto, esto sigue hablando con ella a través de la puerta y mandándola... Ya no podemos hablar con ella. ¿Por qué? Que ya simplemente no está. Es verdad. Entonces, tras haber derrotado al jefazo Rom, regresa a la clínica por la entrada secundaria mencionada antes. Y ahora ya no será hostil. Y si la matas en este momento, además de ser más fácil hacerlo, recibirás un tercio de cordón umbilical. O sea, podéis matarla antes de matar a Rom, pero si la matáis después de matar a Rom... Os dará el cordón umbilical. Desde la casa del bosque prohibido, en la que en su tejado consigues el set de la iglesia blanco. Sombrero, atlondo, guantes y atlondo interior. Tengo yo el set de... ¿El set como? No sé que blanco. No, claro que no. Creo, pero lo sé. Es que me están siguiendo un hijo de puta, ¿sabes? Vete. El set de... La imagen es esta. El set de... No, no lo tengo. De la iglesia blanco. ¿No lo habrás vendido? No, no lo tengo. Simplemente. Una casa, ¿sabes? Una casa. No, dale. No hay niña. No hay niña niña o no. T sola puede estar. Pártate. Queso chica. Yo estoy matando gente. es que te dicen por el este que consigues el set del este y tu te crees que me acuerdo que hay un lago había un lago no iba si me he dejado cosas por aquí de veneno no de agua me he dejado muchas cosas por aquí no te recuerdo de algo esto de haberlo conseguido sabes no me deja pasar que cojones en un cadáver que esta en el tejado de una casa en el bosque prohibido que cojone yo para aqui no he ido mira igual es por ahi osea yo por aqui no me acuerdo de pues si si joder es la puta puerta esta que puta puerta esa vamos por aqui cojoneo que cojoneo haces tio ah me ha caido es que grande eres o me he caido yo eso que se tio me parece que no te tenias que haber caido verdad es un gilipollas aqui haciendo luz pues tu lo has dicho el gilipollas mira como vuelves a subir ahi arriba ah te acuerdas que en una zona te caiste y habia otras zonas que no habias visitado no te acuerdas que no habias visitado no te acuerdas joder me deja pasar osea y que no pasa nada es por un bien mayor bueno tambien tu tampoco te quitas tanta vida como se quitan los enemigos con el fuego Vale, pues voy a volver a donde es esto. ¿Ves? Aquí es la puerta que abría, está en la puerta doble. Están disparando. Pues sí, por ahí. Y por aquí yo no fui, porque hay un puto objeto, así que. O eso eres putamente ciego y no lo viste. Bueno, casi lo vi. Porque son balas, ¿sabes? Un poco. No puedes pasar por ahí, joder. Un cazador que se enfrenta a bestias es incapaz de pasar por ahí. Hola, perro. Hola, perro. Hola, perro. Hola, perro. Vale, esto es una casa. ¿Cuál es esto, eh? No me estoy dando cuenta. No me gusta nada esa puerta. ¿Qué puerta? ¿Esa, no? Ah, vale, sí, supone. Que vendrían los perros. Pero no. Wow. ¿Para qué sirven los elixiles? O sea, vete, mira para atrás, mira para atrás. ¿Qué? No hay nada. Izquierda. No hay nada. No hay en los escal... No, quería haber visto las escaleras antes. Café indetectable en los cuerpos. Quietos. Hola. ¿Te imaginas que te devuelve el saludo? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya está. Lo gracioso sería... Claro, si no hubiese matado a los perros, pues te vienen por detrás. Los perros. Todo se va a ver. Sí. En el lugar de seguir en frente para continuar por esa zona B por la izquierda, es la zona de los perros enjauladas. y métete en una cueva por aquí por la izquierda, por una cueva por ahí, espera esto es una cueva, no? si, esto es una cueva esto es una cueva de toda la vida y esa física no, o sea, joder, que en la cámara yo he visto la cuita esa práctica ¿como diferencian una astragmita a una astragmita? es que yo siempre, a ver, sé que una estaba boca arriba el pincho está hacia abajo y el pincho está hacia arriba, solo así si, lo que pasa es que no sé cuál es cuál tiene pinta de que por ahí me parto las piernas por ahí tienes que pasar y eso es agua envenenada baja por abajo ah, es que pensaba, eso parece ni yo la vejez baja por abajo, sabes, no vayas a bajar por arriba si, para mí, por algo no es anchito oto yo soy, al chero no al chero no aquí tienes que atraer al chero ¿qué cojones? si, tienes que cargarte a esos de uno en uno ¿por qué? no sé, quieres enfrentarte a ellos el veneno el veneno el conocimiento es pobre el conocimiento es pobre es que con el cañón no lo llevo ¿con eso? ¿con la pistola? ¿el serio tengo que matarlos? ¿no podemos pasar de ellos? puedes intentarlo, pero creo que te vienen a ver si voy por aquí por la orilla no me mato a este si necesario hola me estaba mirando solo por aquí eh no te quiero molestar no te quiero molestar que también hay putas larvas vale gigantes que saltan hay gigantes que vibran papi te gustan los gigantes que vibran no es como nada ¿quieres dejar de hacer esas cosas? ¿por qué tiene una campanita? hay cualquier mierda joder si te gustan las campanas que vibran joder con los gusanitos de los huevos, macho que asco de si están molestándome más los gusanos que otra cosa y no sé de dónde salen pero me parece que es un infinito trata de tomar por culo mira esto o sea no hacen nada molestan ya está solo queda uno o se esconden que cojones me ha pegado un se arranca un brazo o soy yo? no, eres tú me ha padecido que se arranca un brazo como si fuese el último gigante como si fuese el último gigante claro que casi te pegas tú la hostia bien, esto está bien ¿por dónde hay aquí? no sé, hay un lado por ahí y otro lado por ahí porque tiene que pintar que por aquí puta madre yo me voy por el otro lado yo me voy por el otro lado he jugado una mala pasada una mala pasada eso que más sangrienta nutriente he leído si justo me enveneno unas escaleras es por aquí unas escaleras o algo como que no no? si tienes que ir por ahí por las escaleras bueno, pero que cojas eso no son muchas cosas son sangre fría frenética sangre fría frenética gema sangrienta socia gema sangrienta nutriente bueno vamos a recogerlo ¿no has visto? ven ven sabes que hay culería también por ahí si o no venga porque es subnormal cuidado esto de enemigos no son todas coño entrais por aquí no que vete a tomar por culo venga hay otro puedes usar más de un ataque no me seas gaden macho oh oh John Cena bueno la veis no es falta que me desfalde te da mucho de los brazos mucho de los graciosos mucho de los graciosos coño las pelotas es que solo te caen viales no? si una gana por el otro es que se ha ido a tomar por culo oírse se le oye ok vete por el objeto vete por culo vete por culo que se ha ido a tomar por culo oye o sea a ver que me parece súper bien y esto pero esto de arrinconarme no me puedo mover ¿qué es eso? no sé por ahí abajo se puede pasar perfectamente ¿de ojos y piernas? si se puede pasar pero no sé, la Hitbox puede ser que tiene un huevo torcido, así que no sé. No, te impido el paso. Bueno, pues nada, veintipico mil huecos perdidos. Y ahora queda el gigante, me cago en su puta madre. Pues que no te extrañe. Es que me cago en Dios, o sea, esto me jode mucho, porque hasta en el puta Demons y el Dark Souls 1 se podía pasar por debajo de los enemigos. Aquí no, aquí por alguna razón no puedes. Es un juego más ofensivo, pero te jodes y no puedes. Pues nada. Joder, macho. Jogao la polla, eso. Mucho, además. Me cago en Dios. Puta madre. Gruñera a tus putos muertos. Ay. Lo mal es que yo estoy... Esto es tu cosa. Un poco. Un poco más. Pero sí, queda mucha entorcha y huevos en mi madre. Ya por donde es. Arriba, abajo, izquierda, derecha. No lo sé. Los perros no se cansan. Por ahí y ahora a la izquierda. Tengo que hacer. ¿Tengo que hacer? ¿Tengo que hacer? Pues espero que sí. ¿Tiene alguien un enemigo? Sí, lo perdi. Aparte. El de la puerta. Luego tienes que mirar a ver que hay... Por ahí adelante. Tendré que mirar. Si no, voy a coger los ecos. Paso. O sea, paso. Voy a ir donde la está y me voy a meter. ¿Y si estás suelto? Pues tampoco. No quiero que me vuelvan a arrinconar. Así que nada. A ver. Es que si veo que está el gigante en su puta casa. Pues es verdad los gigantes. ¿Dónde coño me han arrinconado? Pues a ver. Detrás de la pierna. O sea. Oye, ¿puedo dejar de envenenarme? Están ahí. Ah, sí. Sí, sí. Están ahí. Por lo pasado. ¿Alguien ha muerto? ¿Porque te han dado algo? Un... Un enemigo. O sea, habrá sido retroceso a la acción. Pues no lo descartaría tampoco. Nada. Al final se ha cogido. Se ha cogido por esto. Veo un gigante al lado suyo y si no los cojo. Hombre. Creo que no me lo he cogido porque me ha matado. Al final me ha terminado matando el veneno. Sí. Así que bueno. Sí. Si no, no. Si no, no. Creo que lo tendré al gigante. Veo. Esto es de menos lo de poder escalar como un desurdo. Titi, 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 titi. Sí, a toda velocidad. Y ahora deberías llegar a un sitio con unas lápidas. Si subes ya las otras escaleras. Vaya. Peluja. Sí, 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 sí. Vamos. Joder. Vamos, puto culo gordo. Sí. ¡Madre mía! Es una puerta. ¿Qué es rocío por cierto? Rocío de sangre fría o algo así. Si sigues de frente vas a Yarnan central y si vas para la izquierda vas a... A la clínica. Sí, ya. Esto ya me lo sé. O sea. Porque esa es la puerta que nada más salir no puedes ir. O sea que está cerrada desde el otro lado. Cuántos objetos, ¿no? Pues cuanta gente, ¿no? Es el mierda de la prisión, ¿no? ¿Qué coño? Dice que los experimentos de Yosefka se convierten en como aliens. Igual estos bichos son los experimentos de Yosefka. No sé de qué se ve. Los aliens de mierda son los cabeza huevos. Ah, esos son. Es como si huevo de ser, ¿no? Es para caer aliens. O cabeza huevos. Sí. También. No sé, Yosefka os mantiene que llevar la flapa. Joder. La flapa solo. A los cuervos, que siempre está bien matarlos. ¿Qué? Por pesado. Guijarro. Oh, qué útil. Es su utilidad. No sé. No sé. No sé. Tú, pero yo no estoy viendo una puta mierda. Hola. Está bien. Hay uno. Pues sí, son esos. Bueno. Hay uno. No hay dos. Allí. Hay dos. Hay dos. No sé qué vas a ir al lado. No sé qué vas a ir al lado. el que le dijiste... no sabiamos si es vial de sangre de Yusefka cojones no me das el cordon ese no es Yusefka Yusefka se supone que tienes que subir por las escaleras vale no puedo pero esa puerta no la puedes abrir lo que estaba ahi vale ¿puedes subir los viales de sangre de Yusefka? no ¿puedes subir los viales de sangre de esta vez? pero por que vuelves a ir para la guía atrás? porque hay otro lugar para ir ¿y por donde has ido o que? escaleas para abajo y lo entoncha imán ah vale vale madre de dios no se ha sido un tinto vani hay una puerta hay una puerta pon en la puta si por favor mis ojos te lo agradecen que es uno de la mierda tienes que subir por las escaleras y Yusefka supuestamente te dice no subas no subas me metes un navajazo y fuera me metes un navajazo y te da comunión esta no la tenia aqui pues si no se me suena escaleas pues aqui escaleas pocas ah bien ahi esta escaleas para subir para arriba ahi esta por ahi y para la derecha no la derecha la derecha se supone que esta a yo cerca ahí se supone que esta a yo cerca no se supone que esta a yo cerca ahi esta a yo Está progresando, lo sabía... Oh Dios mío... No necesito un hermano... Como no me apetece esto... ¡No, espera, espera! ¡Que no hay más, Iván! ¡No hay más! Salte de ahí... Y vete para la derecha... ¡Joder! Esa es una izquierda, mira... ¿Qué? ¿Por ahí no hay nada más? No, no hay nada más... ¡Joder! Ahora sí te puedes ir... O sea, no tengo gafas... Y veo mejor que tú... Ya estás de pie, ves mejor que yo... Y aún así, estoy muy cerca de la pantalla... Supongo que veo menos... No, ves más... Sí... Bueno, podemos ir por aquí... Y ahorrar por la mierda esto... ¿Qué? Sí, que ya está... Se supone que ya está bien... Pues esta es la historia de Josefka... En la que al final... Pues la bajazo en el pecho... ¿Y quién coño era el bicho ese? El alien ese... ¿Te lo explico? ¿Qué? Eh... Que dice... No, no me vas a engañar... No sé qué, no sé cuánto... Le diste primero a la clínica de Oedo... O sea, a la alcantaral de Oedo... Y luego le diste hasta... A la clínica de Josefka... O sea, va donde se nos sale de los huevos... Va al último lugar al que le has dicho... ¿Y por qué? Bueno, pues que se joda... Ya está, que se joda... ¿Cuánto vamos? 26 minutos... Da tiempo para hacer algo más... Eh... Vete al bosque prohibido... Oculto... ¿Cómo era? Prohibido... Prohibido... Y vete por el otro lado... Te he quedado sin terminar... ¡Ah, coño! Vale... Es que luego... Tenemos que... Vale... Este capítulo va a estar haciendo cosas... Lo digo, Josefka... Pues nos falta uno que lo vamos a conseguir con la historia... Ya está... Un cordón umbilical... Sí... Pero en total hay cuatro... Y vamos a conseguir tres... Y una cosa... La puta... La nueva historia suya... ¿Cómo se consigue? Cuando matemos a... Ahora tenemos dos jefes que matar... Que son... ¡Parl! Y... Mícolas... 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 Por cierto... Es... Míquel... O... Bueno... Miguel... En griego... O sea... El nombre de este señor... En griego... Es como... O sea... Es matarme a mí... Así que... Míquel... 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 Intensifies... Eli... No... Es... Míquel... 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 Es... Míquel... 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 Dentro de Míquel... Matando a Míquel... Eh... A ver... Que hay con... Estamos haciendo... O sea... No estamos hablando de esto... Ya más que nada estamos... Míquel... Eso es más... Es que no soporta... Puto perro se ha matado al solo... Tengo que subirme la vida urgentemente... No tengo nada de eso... O sea... Toma, hachazo de media vida, ¿eh? Sí, sí, Price es algo. Me entiendo, ¿no? Y es en Mayagree. No, hasta que llegues a la puerta, ¿eh? No entiendo. Hasta que llegues a la puerta y te caes para la... Vale, vamos ya a llegar, pero me meten que cargas dos bichos y no me apetece. Nada de falta que te los cargas. Bueno, puedo escapar. Adiós. Irá para la derecha. Esto ya me lo sé. No, no te lo sé. Cuidado a mí creo que te vuelves a caer. Estoy andando por aquí. Bueno, no hay una pesidad, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Eso te ha seguido desde la plaza? Suelo que sí. O sea, es que le gusta. Espero... Y gracias por tus recuerdos a mí, ¿no? Eh... Vamos por aquí. Pues yo. Un perro salvaje se aparecieron. Vale. Ahora hay muchas cosas. Pero primero vamos a por este hijo de chico. Que por cierto no ha cerrado... Porque ya no me ha sumado. Vale. Pues vamos, a ver. ¡Ujesto! Joder, estoy bostezando y no sé por qué. Tengo todo dueño. Tengo ha hambre. Tampoco. Y tampoco estoy aburrido. Rogido de bestia. Ah, uuuuh. Esto es lo que se está haciendo. O sea... La fuerza del rojido de rebelde enemigo. Que es un fuerte arcano. Que es mi indio... Rogido de bestia. Te sale una garra. Ah, porque estas mierdas son de Arcano, son cosas de Arcano, pero estas son de Arcano para subir, así que a lo mejor me subo hasta aquí y te veo de Arcano, a ver cómo tira eso. Qué cositas ahí, ahí. Mira el hijo puta del puente, ¿pueden ser estos? Sería bastante cutre que hubieseis matado a ese sin verle, ¿no? Joder macho, por favor, que ha quedado como dos veces a una mierda de vida, por favor. Fíjalo, se lo está pasando de puta madre ese. Ese se lo lanza acá el monotón. Eso sí, están hechos de madera y de mierda, de Arcano. Estas putas casas, les tiras un coche del monotón y siguen intactas, tío. Ah, es que son más de uno los que tienen el coche. Vale, vamos. Un coche. Y abajo. Coño. Nada, ya no hay más. ¿Y si bajas ahí? Coño, el charco iba ahí. No, no, ahí, mira. ¿No ves que hay como un desnivel en lo de madera? Ya está, he bajado un desnivel de madera ahí. Y ahí. Ah, vale. Para ir al charco. Vale, pues para esto era. Ya está. Pues eso es una mierda de capítulo. Nosotros nos hemos matado Josefka y poco más hemos hecho. Poco más. Pero bueno, hemos conseguido un objeto importante. Sí. El cordón umbilical. Bueno, es un cacorrio de esto. Lo entiendo, pero bueno. Es un cacorrio. Es un cacorrio de esto. Bueno, a ver. Es que, a ver. Tendremos que ir a por un jefe. Por la zona chunga esta. La zona chunga esta. Donde está metiendo. Es que ahora hay un jefe opcional. Que es Parle. Y el jefe. El jefe. El jefe, tío. El jefe. El jefe. Hay que hacerle sin colas. Pero vete por Parle. A ver, no sé cómo se va por Parle. ¿Cómo? Todavía no hemos hecho los putos cálices. O sea, no sé. El primero es el de Putumelo. Luego tenemos el de Putumelo Raiz. Putumelo Central. Y su puta madre. En Braz. ¿Te pasa en Parra? No. Si te dan unos objetos. Cuando los terminas. Vamos a dejarlo por aquí. Ya poco más que queda. Sí. Así que nada. Espero que os haya gustado. Dadle a like favoritos. Suscribiros. Comentad lo que queráis. Compartid nuestros videos y nuestro canal. Con vuestros amigos y familiares. Seguinos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo. Y hasta otra. Adiós. 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 Adiós.